Bueno, lo cierto es que el mercado globalizado ha creado una dinámica monstruosa en la que muchas películas compiten por el espacio-tiempo de la exhibición a partir de grandes inversiones publicitarias, digamos, y de una fórmula de explotación superintensiva que implica un montón de copias y que, bueno, en última instancia crea una especie de economía casino en la que el cine logra hacer sus negocios y en la que obviamente están discriminados quienes no pueden pagar, digamos, este acceso, esta acción al club de los millonarios que en última instancia tienen el bolsillo lo suficientemente profundo como para hacer estas inversiones en publicidad y generar a partir del marketing este apetito en el público. Lo cierto es que con esta escala se está como favoreciendo el monopolio del cine norteamericano porque la verdad es que son condiciones de mercado en las que solo monstruos, empresas monstruosas como las de ellos pueden jugar, pueden competir. Nosotros estamos a priori fuera independientemente de cuál sea la calidad de nuestros contenidos. Ahí es donde viene nuestro pleito. Ahí es donde sí tenemos que pelear espacios en las salas comerciales. Ahí sí tenemos que pelear por un tratamiento particular y específico a nuestro cine. Nuestro cine, en términos de la comercialización y del marketing, no puede ser tratado igual que El Señor de los Anillos. Últimamente nuestro cine se está explotando, cuando dicen que está bien explotado, con campañas de 6, 7 millones en el lanzamiento, en la publicidad y con 200, 250 copias en la cartelera. Y a lo mejor ese no es el camino. A lo mejor nuestro cine requiere otro tipo de oferta, requiere otro tipo de camino en la cartelera. Eso es lo que tenemos que ver, analizar cada película en lo específico que tiene cada película y no analizar cada película como un producto, como cebolla, que la puedo masificar y le puedo dar el mismo tratamiento al Señor de los Anillos que a la película mexicana que tengo.